La Universidad Nacional de San Luis Todos sabemos que vivimos un año 2020 muy duro, extraordinario, difícil, pero se puso en marcha un gran trabajo de todo el equipo de la Universidad Nacional de San Luis. Ha sido esta imagen y este espíritu colectivo el que nos ha permitido fundamentalmente sentirnos orgullosos de nuestra universidad y poder haber hecho lo que hemos hecho en este momento tan particular de la realidad del mundo, de Argentina y obviamente de nuestra provincia. Este año fue realmente muy desafiante y para la Secretaría General de la Universidad Nacional de San Luis va a quedar como un año muy especial donde a pesar de las circunstancias que todos conocemos hicimos grandes esfuerzos para mantener funcionando los órganos de gobierno de la universidad, el Consejo Superior y también las otras instancias políticas de la Secretaría General como la comisión paritaria, tanto docente como no docente, y además la creación de un espacio nuevo que fue una comisión interclausto donde participaron también estudiantes y se revisaron protocolos para adaptar el funcionamiento de la universidad a la situación de la emergencia sanitaria. Ha sido un año de un trabajo muy ardo donde se ha mezclado teletrabajo con trabajo presencial y ha recaído en la Secretaría General también todo el trabajo que llevó adelante el personal de la Dirección General de Tecnología y la Información que ha sido un trabajo maratónico, contrarreloj y la verdad que el balance a esta altura del año podemos decir que ha sido positivo. En nuestra área de trabajo tenemos la nueva editorial universitaria. En este año tan complejo hemos podido editar 44, 45 libros y al ser en formato e-book, que es una política que vamos a tomar o que hemos tomado desde el principio de la gestión, nos ha permitido trabajar durante todo el año. En este año al final, digamos para cerrarlo, está el reconocimiento y la publicación de un libro respecto de Patricia Funes, que es un referente de la radio aquí en San Luis y también una revista digital que es única a nivel nacional sobre psicomotricidad. Una de las cuestiones fundamentales que surgió este año de pandemia fue el convenio Trazar con la provincia de San Luis que fue fundamental para la comunidad de San Luis debido a el poder llevar a cabo la trazabilidad de los ciudadanos. Este año fue un año particular, claramente no era el año que tenemos pensado para gestionar, sin embargo pudimos llevar a cabo un plan de trabajo, nos trazamos objetivos y pudimos cumplir con esas pautas. En ese sentido no quiero detenerme en acciones puntuales, sino que quiero rescatar la importancia que la comunicación tuvo en este contexto y fundamentalmente el rol vital que cumplimos en la recreación del vínculo de la universidad, no solamente con su comunidad, sino con la sociedad en general. Y en ese sentido implementamos estrategias y productos comunicacionales que nos permitieron fortalecer ese vínculo durante todo el año y permitir que el resto de las actividades de la universidad se pudieran conocer y pudiesen llegar a buen puerto. Bueno, la Secretaría de Hacienda, Administración e Infraestructura comenzó el año reconduciendo el presupuesto del año 2019, lo que nos ocasionó una perspectiva de disminución de lo que teníamos pensado como presupuesto 2020. Cuando comienza la pandemia nosotros tuvimos que hacer una importante inversión para que se pudiera trabajar desde la virtualidad y en forma remota para poder llevar a cabo todas las tareas, como por ejemplo la liquidación de haberes a distintos procedimientos administrativos de compras y contrataciones. Previo análisis se comenzaron con la refuncionalización de distintos sectores en distintos campus de la Universidad Nacional de San Luis y con nuevos proyectos de obras como fue la realización y comienzo de obras de las aulas en el campus de Villa Mercedes. En ese proceso también culminamos con el desarrollo del proyecto bloque 3 Otro logro importante de esta gestión fue la negociación y renovación del convenio con el Banco de la Nación Argentina. En el mismo, bueno, se pactó un aumento del canon de casi el 100% de aumento y eso va a ser un beneficio muy importante en los recursos propios que ingresan a la universidad y que están obviamente planteados en el presupuesto que se acaba de aprobar para el año 2021. En este año difícil, la Secretaría de Logística y Servicios realizó varias tareas de mantenimiento en distintos sectores de la universidad lo que es dos PUS, AEBU, cuarto bloque, anexo cuarto bloque, obras importantes de mantenimiento que hacía tiempo que no se realizaban, o venían atrasadas mejor dicho pero gracias a la comprensión de los compañeros y el esfuerzo lo pudimos lograr. Cabe destacar que tuvimos una gran baja de personal debido a las enfermedades de base por edad y por cuidado de niños, casi a un 40% se nos redujo el personal pero a pesar de todo eso pudimos realizar las tareas antes mencionadas. La Secretaría Académica ha trabajado en el ingreso, básicamente en condiciones de virtualidad nosotros hemos trabajado en dispositivos, en repositorios de materiales para orientar las condiciones de virtualidad en los estudiantes también en capacitación docente hemos inaugurado el centro de graduados a partir de la iniciación del directorio de graduados juntamente con la red de graduados en combinación con las unidades académicas y también la bolsa de trabajo a partir de la combinación con los colegios de profesionales y con las organizaciones comerciales del medio hemos inaugurado también el programa de Universidad Municipios para nosotros es importante ya que posibilita la capacitación en virtud de demandas que surjan de los requerimientos sociales hemos también trabajado el financiamiento a través del programa VES 10 millones de pesos que van a estar directamente vinculados a la capacitación y al seguimiento y monitoreo de las poblaciones estudiantiles de los dos primeros años y de los egresables porque es para nosotros una condición muy importante garantizar que los alumnos no solo promocionen sino que egresen en condiciones favorables y también hemos destinado 2 millones de pesos a la capacitación docente cursos que se van a dar en entornos de virtualidad iniciado el 2021 todo esto considerando que la universidad ha debido adecuarse a las condiciones de virtualización y por ende nuestras propuestas pedagógicas y nuestras capacidades docentes deben estar vinculadas con estas nuevas rutinas de enseñanza en lo que hace a las bibliotecas de la universidad estamos gestionando que está en sus etapas finales el repositorio institucional digital en el cual estamos realizando un convenio con el sistema de información documental de la Universidad Nacional de Cuyo asimismo desde el Instituto Politécnico y Artístico hemos podido concluir con la carrera de seguridad e higiene y estamos próximos a iniciar una nueva corte de la Tecnicatura Universitaria en Secretaría de Ejecutivo por otra parte desde el Jardín Maternal hemos estado trabajando en la modificación y en el enriquecimiento del proyecto educativo institucional y así también hemos estado acompañando y monitoreando las actividades que se desarrollaron en la escuela normal mixta desde la Secretaría de Postgrado en este contexto hemos seguido trabajando se ha seguido atendiendo a todas las carreras dictando nuevos cursos estamos atendiendo 2.600 estudiantes en el marco de todas las carreras todas ellas siguieron funcionando con la situación que había que ameritaba para cuidar justamente el distanciamiento pero en la virtualidad pero hemos seguido trabajando se han dictado más de 100 cursos de postgrado tenemos en la actualidad 50 hemos llegado a 50 carreras de postgrado entre las que se incluye la última carrera incorporada para la Facultad de Turismo y Urbanismo que es la Especialización en Gestión e Innovación del Desarrollo Turístico lo cual es muy importante porque es la primera carrera de postgrado para la Facultad de Turismo y Urbanismo y para la región Bueno, el signo de este año ha sido la virtualidad y la Subsecretaría de Acreditación y Desarrollo Institucional se sumó en todas sus actividades a la virtualidad en este sentido hemos acompañado a 30 carreras en proceso de acreditación de las cuales ya 7 finalizaron exitosamente hemos dado capacitaciones y he asistido a las comisiones en forma virtual también en el área de estadísticas e indicadores institucionales se logró la finalización de los 9 libros digitales que dan cuenta del ingreso, permanencia y egreso de todas las carreras de grado de la Universidad Nacional de San Luis en los últimos 20 años se continuó con el desarrollo de las estadísticas tales como el anuario y también hubo un grupo que trabajó en la carga del CIO Araucano esta tarea fue una función nueva que se le asignó a la Subsecretaría y respecto del Plan de Desarrollo Institucional se activaron las comisiones de las áreas estratégicas de trabajo el PDI recibió presupuesto para el año 2021 y también se nos viene la evaluación institucional en lo cual desde este momento desde noviembre ya comenzamos a trabajar preparándonos para el año próximo Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad queremos agradecer a las y los docentes por el esfuerzo y el compromiso que han tenido con nuestra institución este esfuerzo permitió que desde la universidad se pudieran desarrollar y elaborar jabón en pastillas alcohol en gel que pudiéramos poner a punto una técnica de PCR duplex y actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación nos ha otorgado un subsidio para la instalación de un laboratorio de última tecnología que permitirá aumentar las capacidades tecnológicas no solo en tiempos de pandemia sino también en pospandemia Destacar logros desde extensión en relación a la vinculación con nuestras universidades nacionales donde se ha podido pensar y repensar estas prácticas e intervenciones extensionistas hacia el interior en un trabajo colaborativo junto a la CAES para destacarlo en donde se pudo construir agendas de temas prioritarios que tienen que ver con problemáticas en nuestros territorios y al interior en la estructura si se quiere de la CAES con nueva estructura un reacomodamiento y una promoción de nuestros recursos que hacen a la calidad del trabajo desde esta extensión Desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social hemos impulsado diversas herramientas de divulgación de los desarrollos de innovación y proyectos de innovación y de vinculación tecnológica y social y para ello hemos instrumentado diversas herramientas que sirven para esta función Una de ellas es el catálogo de proyectos que lo pueden observar y visualizar en nuestra página web de la Secretaría y por otra parte también hemos desarrollado la revista digital UNSL 2.0 Por otra parte también hemos aprovechado el tiempo para la capacitación interna de todo el personal en el área de vinculación tecnológica y social Además hemos ayudado y acompañado a diversos emprendedores de la provincia de San Luis Hemos trabajado articuladamente con el gobierno de la provincia y también con diversos ministerios a nivel nacional Además hemos acompañado, incentivado y ayudado a que se presenten los grupos de docentes e investigadores a diversas convocatorias que han surgido a nivel nacional de las cuales muchas de ellas han sido subsidiadas y ha sido beneficiada nuestra universidad con los mismos Hemos dado un paso muy importante desde la Universidad Nacional de San Luis en el área de vinculación tecnológica y social al crear la ordenanza 13-2020 que permita al rectorado poder crear sociedades y con ello poder conformar empresas de base tecnológica En particular una de las áreas más afectadas de la universidad ha sido la internacionalización de la educación superior porque modificó las reglas de funcionamiento de toda la estructura de los programas de intercambio sobre todo Cuando se declaró la pandemia y cuando se declararon los cierres de fronteras para nosotros la principal escollo fue repatriar los estudiantes que teníamos en San Luis extranjeros de distintos países del mundo y repatriar los alumnos de la universidad que estaban en el exterior Después ha sido muy intensa la labor para generar condiciones para que haya movilidad virtual es decir para que los alumnos del exterior tomen materias de nuestra universidad se ha conseguido un banco de 76 materias de grado que los estudiantes del exterior pueden tomar en nuestra universidad pertenecemos a cinco redes de universidades importantes como UDUAL CRISCO OGM OUI Entonces todas ellas contribuyen significativamente a internacionalizar nuestra propuesta educativa Eso se ha intensificado y se ha manifestado como un ámbito de cooperación y de intercambio que ha generado resultados muy positivos para el futuro de la universidad El gran desafío fue no perder vigencia en la vida de los estudiantes adaptar la totalidad de los trámites administrativos la cantidad de trámites administrativos que nos dimos cuenta con el pasar de los años a informatizar cada una de las áreas adaptar todos los protocolos para cada una de las secciones Yo en este sentido la verdad que valoro muchísimo el accionar y la predisposición del personal no docente de los profesionales de la salud del centro de salud estudiantil de todos los profesores de educación física que bueno que pudieron llevar adelante este proceso este gran proceso este plan integral que empezamos a elaborar ahí por fines de marzo así que en este sentido bueno nos sirvió bastante para agilizar muchos trámites en materia de becas en materia de salud estudiantil uno de los desafíos también más grandes fue la reapertura la primera reapertura del comedor universitario que teníamos era un tema que nos preocupaba muchísimo según nuestros datos fue el primero de la Argentina que nos animamos a recibir nuevamente a nuestros estudiantes una cuestión histórica que se pudo concretar también este 2020 es la creación del tan ansiado club universitario que era un proyecto que venía desde hace unos 10 años con los distintos profesores de educación física que han tenido la coordinación técnica deportiva pero también en materia de vínculos institucionales fue un año creo que uno de los más positivos en materia de deporte porque la verdad que en agosto el gobernador de la provincia con el rector con nuestro rector pudimos suscribir después de muchas reuniones y mucho trabajo del departamento del área deportiva un convenio en el cual el gobierno provincial se compromete a realizar una serie de obras y una puesta en valor del gran predio el barrio Rawson que tiene la universidad que va a ir de la mano de un uso conjunto y que también se extendió también al predio de la pedrera Villa Mercedes que esto es algo más que importante que el departamento de deporte va a poder ampliar mucho más el plan estratégico deportivo que había previsto para tres años seguramente vamos a poder ver un horizonte un poco más lejano la primera acción que realizamos tuvo que ver con la puesta en valor de las oficinas de la fundación que nos permitieron una mejor distribución de las áreas de servicio y de atención esta atención vinculada a los servicios que brinda la Universidad Nacional de San Luis a la comunidad que en ningún momento se detuvieron que seguimos trabajando de manera remota a lo largo de todo el año en segundo lugar como algo novedoso fue el lanzamiento de dos becas las becas estudiantes para estudiantes madres y las becas equidad para estudiantes del interior de la provincia de San Luis que sobre todo tenían condiciones de vulnerabilidad económica la campaña de donación que iniciamos en consonancia con la campaña de donación que originó la Universidad Nacional de San Luis donde empresas docentes privados donaron para poder comprar alimentos y llegamos a distintos puntos de la provincia de San Luis entre las principales metas que logramos conseguir para DOSPU fue equilibrar las finanzas durante este 2020 así como también poder adaptarnos a esta situación epidemiológica que atraviesa hoy al mundo entero se pudieron lograr diferentes grupos de trabajo lo cual permitió brindar una asistencia al afiliado a través de vía telefónica y la página web con el sistema que actualmente contamos cada día que pasa estamos más cerca de la universidad que queremos estamos más cerca de una universidad dándole la cara a la sociedad y una universidad que como decía Mauricio López deje de ser una isla debo agradecerle a toda la comunidad universitaria por todo el esfuerzo del año 2020 ¡Gracias por ver!